Increíble, vine caminando y en 5 edificios donde nunca vi mujeres, veo trabajando mujeres. Estoy feliz. Acá siempre hubo una chica trabajando. Bueno, acá no miré nunca. Está bien, puede ser, puede ser. Pero me alegro, sí, está bien. Es un cambio enorme. Lo que le estaba diciendo es que eran 5 minas por cada 90 chabones. El gremio de Víctor. O sea, está bien. Sí, sí. ¿Se puso las pilas? La mayoría. No sé, alguien le debe estar hablando. Que tengas buen día. Gracias. Gracias.